Seguiremos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 34 ya chicos Y ayer, después de lo que pasó en ese barco que nos pusieron a bomba y tuvimos que desactivarla Llegamos por fin a la nueva región Así que nada, vamos a ver qué nos dicen por aquí Nada, da gusto estar en un paraíso socialista y próspero como Arges Se respira felicidad y libertad Pero si están en crisis de 13 años, son más pobres que los ratatas Pero eso es por culpa de la casta y de los especuladores que solo buscan la ruina del estado del bienestar Sí, lo estoy deseando, los líderes de esta región son muy respetados por su gran poder y sabiduría Hasta la vista entonces Vale, ya se van Estos no dan algo, mercancías, dices Estos están... ¿Y tú? No vengáis a mendigar, más subsidios y pagas, no podemos acoger a más inmigrantes Hostia No quería nada de eso, tío Vale Esto ya será primera... Bueno, vamos a aprovechar para curarse Pueblo Acuarela No creo que aquí haya gimnasio La verdad, si hay gimnasio... No sé qué nivel pueden estar Así que cuidadito ¿Esto qué es? Como la vida, Adri Cuando te hayas hecho más fuerte podríamos volver a combatir Hostia, que hay una posible revancha Uf Eh... No sé dónde tengo que ir exactamente Antiguamente teníamos un faro pero tuvimos que dejarlo abandonado porque no había dinero para mantenerlo Ah... Ok Creo que tenemos que avanzar por aquí Ruta 22 es nueva ruta Así que vamos, por favor Primer Pokémon de ruta es... Un Criquito A ver... A ver... Si os he dicho, creo que es bastante mierda No os vamos a engañar Pero vamos a probar Puede servirnos Ya sabéis que si se nos mueren todos, pues... Eh... Algún Pokémon tendrá que entrar en el equipo Pica dura Parece que... Pica es un poco flojo Criquito, la verdad Vamos a ver un intento 1, 2, 3 Criquito atrapado Vale, pues este Criquito se va a llevar el mote de Juanito Muchísimas gracias, Juanito, por apoyar la serie Te llevas este pedazo de mote Y... Nada Eh... ¿Dónde está la J, tío? Aquí Bueno, ya os he dicho que un Criquito, la verdad ¿Para qué mentiros? O sea, si un Pokémon pienso que es una mierda, lo es O sea... Es mi opinión, ¿sabes? Pero... Es un Criquito O sea, sí que tampoco... Es lo que hay No me sustituen es por mi corta de edad Eh... Vale Raticate Ok Eh... Vamos con Surf Superdiente, ya empezamos Superdiente no me mola, tío Mitad de vida Crítico Ya, pero ahora... Bueno, soy tipo roca, ¿eh? No debería de matarme Esfuerzo ¿Quieres dejar de hacer guarradas, tío? O ratícate fuera Chaco... Pues... Mira, hablando del rey de Roma Criquito Tengo claro Vamos a meter a Blazito Y Blazito Pues que se encargue de... De chamuscar A este cantante Es como raro, tío Es como un bicho que canta No me acuerdo cómo se llama ahora el bicho Sé que es un tipo de bicho Que cuando toca las partes de su cuerpo Pues hace música Pero no me acuerdo ahora cómo se llama La verdad Poco se habla del carrito Que nos está pegando a Blazito, ¿eh? Poco se comentan ahora Nivel 67 ya para él Que por cierto No sé qué nivel será la siguiente me da ya Pero... Uff... Miedito me da Estamos muy interesados Suministando energía Esta región Largo de aquí Ok, ok Hoy empezaré en mi entrenamiento Con tu derrota Con mi derrota O con que yo te derrote Magmortar Hostia, cuidado 64 Pero llamarada Hostia, dime que lo matas de una, ¿eh? Por favor Lo mata de una Hostia, Magmortar con llamarada, chaval Hostia, quizá tiene un Electri-Bayer, ¿eh? Ahí está A ver Es eléctrico Así que creo que Alex Debería ir bien Chirrido Es que creo que no debería De tener nada para... Bueno, puedo prender puños, creo No puede tener puños, pero no No lo sabremos nunca Porque nos hemos cargado de un golpe Así que, nada Buenísima, Alex El caballo de estos 2 familias Eres fuerte Pero todavía puedes serlo mucho más Ya lo sé Me faltan 30 y pico niveles A cada Pokémon de mi equipo Así que sí Tienes toda la razón Vamos a poner a Rocky Vamos a dar los caramelitos raros Y así Pues estar un poco más Al nivel de De todo el equipo Porque si se nos quedan un poquito atrás Llevan jodidos de Eues Así que Si encima van jodidos de nivel también Eh... F Van a morir Vale Eh... Laimon también lo subimos al 65 Y nada Nada, vamos bien Vamos bien Uff... Tiene bastante ataque 88 Eso significa 170 casi, eh Está muy bien Laimon va a pegar unos sopapos interesantes Eh... Ahora que por aquí no era encima Este combate era evitable Eh... Espérate Estaba pensando No he puesto repelente Sentret Vale Parece que en esta primera ruta salía una Pokémon bastante mierdas La verdad Eh... Vamos a hacerle a 3-14 Vamos a... Nadar por aquí Aunque nadando también nos pueden salir Pero... Vale Eh... Tengo un combate contra esta señorita Bueno, sí Solo tenemos tocado el jaco Así que creo que vamos No, en la región aquí no nos andamos con tonterías Vale Serperior Eh... Vamos a meternos un danza espada A ver qué hace Bilis Bola Eh... Vamos a meternos un tojo hombre Giga drenado Eh... No me tiene que hacer mucho daño En plan Soy tipo planta Y hemos metido un danza espada Llevé hojas No pasa nada Vale, al menos no tiene la habilidad esa que se... Mustea el ataque O sea, cuando hace un cambio de estadísticas Tiene la habilidad La habilidad oculta Y es que se cambia las estadísticas Así que vale Emboar He leído por ahí Te trae los 3 iniciales, supongo Así que nada Coca-Cola para emboar Lanza llamas Eh... Joder Y me quema, tío Y voy a decir Emboar precisamente es físico Toma Me quema en toda la cara Por bocazas Testarazo No me jodas Vale Tengo que cambiar Tengo que cambiar Me voy a dejar un poco más tocado Me llevo a morir por la quemadura Y... Tendremos problemas Cuidado Pulido creo que aguanta un testarazo Pero claro, si meto a Blaze Porque digo A lo mejor me mete Y lanzaremos otra vez Me cambia Ok Vamos con sorpresita Vale Le metemos Es que será más rápido El 100% Samuro tiene que ser más rápido Es que si no lo es Que nos mete un conchafilo Nos va a matar Eso es el tóxico Represalia No he matado a nadie Vale Le ponemos el toxiquillo Perfecto Y... Es más rápido Que ha hecho represalia Represalia A veces le insito No le afecta Pero si nos mete un ataque De tipo agua Nos va a petar el culo A ver Pulido está con bastante vida De hecho Creo que es la mejor opción Es que tenemos el equipo Hecho polvo Tenemos que ir a curaria Aguacarro Aguacarro Aguántalo pulido Por favor 28 PS Hostia Y creo que no muere No muere Me cago en todo Vale Me debe de meter Un ataque de tipo agua Así que vamos a meter a Rocky Confiar En Boar Joder Creo que soy más rápido Pero es tipo lucha este Tío Joder Es que me ha pegado Un ataque de fuego Así que voy a meter Como me meto testarazo Blaisito La palma Vamos a meter a Alex Si no Y curar Es que no quiero que me metan Un testarazo Si me metan un testarazo Me voy a cagar en todo No lo hace Pero Acaba Acaba de matar Pero sin boar Ese te cante físico Pues ahora sí que estoy flipando En plan No entiendo No entiendo No entiendo La verdad Yo no entender Eh Bueno Como sea más rápido Me voy a cagar en Muchas cosas Espero que no sea Vale 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 Porque me iba a cagar Habrá sido por el mar llamas Puede ser Ahora que lo estoy pensando Pero Tío Soy un desgraciado Si he sido por el mar llamas Literalmente Soy un desgraciado O sea No hay más No puede ser Que me haya quitado Tanto Tío Era mi tanque O sea Alex era mi tanque Y le ha quitado Mitad de vida De un lanzallemas Cuando vele ese atacante físico Pues nada Vivan los cadáveres En mi equipo Joder macho Es que No gano por muertes Es increíble Entonces Eh A ver Donde están Los repelentes Me quedan repelentes Porque esa es otra Si me quedan repelentes Me voy a cagar de todo También Creo que no me quedan No me quedan repelentes Yuhuu Joder No Hostia Un shins salía Me cago en todo Tío Shins con intimidación Bueno Pensaba que solo salía mierda aquí Pero Se ve que Mierda es lo que me ha salido a mi Efectivamente Kriquito Tú eres la mierda Que me ha salido Joder Como odio No tener repelentes Tío Pero además es muy raro Porque Te imagínate Si esto fuera más real Si un Pokémon Te está siguiendo Y tú Empiezas a huir Y lo dejas atrás Te vuelve a saltar O no Vuelve a aparecer Su hermano Gemelo Primo Del Barrio de al lado Tío Oh Y ahora ¿Qué meto tío? Joder Hostia Es que Alex Encima era súper importante Era un tanque Tenía terremoto Joder Macho Por eso nada Golet supongo Yo que sé Joder En paz descanses Tío Es que Mirar esta caja Tenemos Una de Pokémon Tan buenos Tío No sé si en esta región Había dado un prodigio Espero que sí La verdad Necesitamos un buen prodigio Para que haga un Literalmente Haga un milagro Con nuestro equipo Entonces No sé Tío Es que Y ahora empieza Ahora empieza Lo chungo O sea En esta región Empiezan Las cosas chungas Pero bueno A darlo todo Tío Intentaremos Hacerle lo mejor Que podamos Y ya está Vale Vamos a darle A laimo Esto Luego tenemos La semilla milagro Que se la vamos A dar A Rocky Para que pegue más fuerte Y luego Yo que sé Restos Ha pulido también Vale Lo que sí que vamos a necesitar Es ¿Por qué no? Tío Debería de haber un sistema De poder enchufar Varios caramelos raro A la vez Tío En plan Como han hecho En el Sol y Luna Creo Esto está bien En plan Que tú puedes dar Yo que sé 50 caramelos De talla S O tal Y se los das todos De golpe Así No tienes que ir Uno Uno Porque si no Se hace Súper lento La verdad Cuerpo pesado A ver William va a pesar bastante Así que no es mala opción Maldición no me gusta Tío En los tipos fantasma La verdad Es que en maldición En los tipos fantasma Te quitas mitad de vida Luego sí Les metes la maldición Y todo lo que quieras Pero pierdes media vida O sea No sé Si te quitan un poco En ese turno Y tú haces maldición Te suicidas Prácticamente De hecho me acuerdo En un alto mando De no sé qué juego En el cual Uh Terremoto Vale Bien En el cual El alto mando Era una que tenía tipo fantasma Y tenía banetes Y metían maldición Tú les metías un ataque En ese turno Y se suicidaban Que vale que sí Que maldición quita bastante Pero Yo creo que Para nada sale rentable Maldecir su cuerpo Vale Tiene bastante ataque Estoy viendo Hostia Y de defensas No va mal Vale Solo flaquea en Velocidad Y ataque especial Pero da igual Porque es atacante físico Y si es lento Pues Tampoco tal Vale Machada mucho mejor Que puño dinámico Puño dinámico Tiene 50 de acertar Así que Meh Un poco jugar a la quiniela Y la verdad es que No estamos para jugar La quiniela No os voy a engañar Vale William al 64 Y William al 65 Vale Bienvenido William al equipo Espero que Encuentres a A gusto Y que Dures bastante La verdad Vale Es que Deben pensar Los que están en la caja Deben pensar Hostia Me lleva al matadero ¿Sabes? En fin Eh Las dos pociones Reglamentarias Vale Que tenemos Cero hiperpociones Me parece bien Tener cero Creo que Bastante Bastante útil Y armas repelentes Eh Ya que se Vamos a coger 30 tío 35 Si es que total Tampoco Gastamos la pasta En otra cosa Así que Vamos a meter 35 más repel Y ya está Vale ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho De dar esta vuelta? ¿Cómo? No sé Pero macho Tres combates O cuatro Y ya Primera baja O sea Primera muerte De la región Alex Debería hacer Como Como unos mandamientos De cosas que han pasado Sucesos Que han ocurrido Hostia Combate dobles Espérate Espérate Que aún no han acabado Las muertes A ver Con pulido Puedo hacer retroceder Alguien Tenemos terremoto Y tenemos alguien Que aguante bien El terremoto A ver Laimon debe aguantar bien Terremoto Pero es que No quiere empezar A spamear terremotos Y que me muera bien Dicho esto Laimon blaisito Creo que es la mejor Dupla para empezar Cuando luchamos Juntas Somos invencibles Vamos a ello Espero que no Volve a tilumise Van a comer Lo que viene a ser Un poco El culo Vale Pues lanzará más Y vamos Lanzará más Debe matar de una 100% Y zumbido No me quita mucho Entre muchas comillas Porque pone que no es muy efectivo Y me quita Un cuarto de vida Pero no es muy efectivo Suerte Porque si llega a ser efectivo No sé que pasa Y si es crítico Ya ni te cuento Bueno Por suerte Ya tenemos eso Laimon se recupera bastante Con el Con los restitos Que a veces hacen Vale No me hace retroceder Así que Vale Bien Bien Subimos de nivel Perfecto Aquacola al aire Y ya no tiene más Pokémon Falló el trabajo en equipo Bueno Falló que tenéis una mierda De Pokémon Ahora Cualquier otros Dos Pokémon en dobles Pueblo barroco Aquí sí que creo Que es la primera medalla Me suena Me suena Que flipas Que es la primera medalla Me suena Y de hecho Me suena Que había una cueva Espérate Sí 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 Gimnasio Hostia Gimnasio Vale Vamos a por las Pociones reglamentarias Que bueno Tendremos cuatro Para un gimnasio Con mega evolución Y ojo Hostia no Además Alex nos iba de coña Para medalla Tío El líder Manfred Está dando un paseo No debe andar lejos El líder Manfred Manfred ¿Dónde estás? Esto es nueva ruta Cueva barroca Vale Por favor Me puede salir un Steelix Y un Mega Steelix Me iría genial Por favor Un Steelix O un Onix Onix y Steelix Son sinónimos Por favor Por favor Por favor Ah si tengo MacRepel No puesto Es que soy tonto También tío Soy muy tonto Espérate Tendremos que Hacerlo del Demolición También No No más Repelentes Vale Diggersby Primer Pokémon De ruta Bueno A ver Compensamos el tipo Tierra que acabamos De perder No es mi Pokémon Diggersby Pero Un poco Meh ¿Cuánto nos quita Un bote? Bueno Nos quita mucho Un Garantoña Vale Espera más o menos eso Vamos a meterle Otro No Vamos a operar Una Pokéball Y depende de lo que Le quitemos Pues Vamos a meterle Otro Veamos su vida Y decidimos Uno Dos Tres Diggersby atrapado Vale Pues este Diggersby Se va a llamar Hoppip Shiny Mira Ojalá fuera un Hoppip Shiny Pero no Es un Diggersby pocho Hostia A ver si va a caber Hoppip Shiny Hoppip va con dos P's Pero vamos a probarlo sin P Hoppip O sea sin P Siendo las dos P's Mira Si las dos P's Cabe justito Hoppip Shiny Ah no Hoppip Shiny Hay como una separación Ahí rara Vale Diggersby puede no ser Más Pokémon La verdad Y más Habiendo perdido Una de hipoterra Sin escalador Debe esta idea Ok Hostia Espérate A ver si encontramos Algo guay Vale Esto que es Una parte verde De esas Y hay otro objeto De hecho Ojo Esto podría ser Un fósil Vale Que es Tabla Pradal Y piedra Y piedra eterna No Bueno pero Tabla Pradal Nos puede ir bien Porque potencia Los ataques Tipo Valador Aunque ya tenemos Pico afilado La verdad Pero bueno Yo que sé Hemos excavado Algo Nos están hablando Muchos restaurar ¿Cómo se sabe Que esta región Te hace llorar? Y vamos a tener Muchas bajas Seguramente Pero bueno A ver si nos lo consigamos Pasar Lo que de titán Porque El mineralólogo Puede cambiar Distintos objetos Por proteínas Parias Pero es que ¿Dónde se supone Que está El de esto? Y hay que desfegar El camino No lo pises Pero El líder Ha dicho Que está por aquí ¿No? Estoy loco Espérate Aquí podemos Captar También Un tipo Agua Espérate ¿Dónde está? Estará una casa No Fuera Repelentes El líder Manfred Se fue Fue un as De la manera De la aviación Durante la guerra Ok Vale ¿Dónde está Manfred? 60 años Viviendo junto A mi Charmander Murió de viejo La semana pasada Ahora solo estoy yo Lo enterré En el cementerio De Ciudad Bótica Si lo ves Podrías dejarlo Más cuantas flores De mi parte Sí No sé No sé ¿Por qué no? Siempre está Además Hacer buenas acciones Ah Es este ¿Juven? Puedo percibir Que ha recorrido Inumerables caminos Para llegar hasta aquí ¿Eres Adriano Campeón de la Tierra ¿Verdad? A pesar de mi ceguera Tengo el resto Ah que es ciego He podido notar tu aura Si eres muy fuerte Quizá tú puedas ayudarme ¿Sabes cuando la vida Te he quitado casi todo Lo que tienes Aprender es disfrutar De los pequeños placeres Después de quedarme ciego Y tuyido En la guerra Me comprometí a cuidar Esas monas criaturas Que habitan en esta zona Los Pokémon pájaro Me han dado Una segunda oportunidad En esta vida Otros están de acuerdo Con mi tesis Si se dedican A destruir Todo lo que rodea Hay una ciudad eléctrica En la ruta 22 Quizá lo hayas visto Esta central No se ha destruido Casi todos los puestos De atrás Blablabla Si y también Su contaminación Está empezando a afectar A todos los Pokémon Hostia Vale No volveré a mi gimnasio Hasta que Esa central La que queda inoperativa Vale Pues tenemos que cargarnos Esa central Así que nada chavales Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen like Suscribiros si no estáis Compartir el vídeo Se agradece Un montón Y nos vemos mañana Con el próximo episodio Chao chicos